Hola a todos, estamos aquí con el juego Polycraft, un juego online, un juego multijugador. Freeplay, sobre todo, es un juego de una isla. Este es el personaje principal y lo que se trata es ir subiendo niveles e ir mejorando todo lo que es el cuartel general, que sería este. Por ahora es muy prehistórico, el solo es la base de piedra y madera que está realizado. Luego tenemos aquí lo que sería la pica piedra y también es un taller muy prehistórico, un martillo, una roca para picar piedra. Luego tenemos la herrería, que sería un disco de metal con un palo. Y luego tenemos aquí la defensa, el soldado, aquí, que por ahora no tiene bastante, no tiene faena, porque los competidores por ahora a nivel 1 no nos están atacando. Nos atacaron 2 y con mi pistola esta que llevo, pues básicamente los eliminé, pero si vuelven a atacar tenemos el soldado que nos defenderá. Luego tenemos aquí al constructor, que nos suele construir todo lo que le pedimos. Y luego tenemos aquí al empleado, el picapedrero. Voy a empujarlo un poco para que lo veáis. Vamos a venir por aquí. Aquí tenemos al picapedrero. Y cuando nos falta en el almacén piedra, se va a buscar piedra. Trabaja muy lentamente porque es de nivel 1. Supongo que cuando vaya mejorando el nivel, irá mejorando. Piedra tenemos el almacén lleno a 500. De madera tenemos lleno a 500. Con lo cual ahora mismo no necesito ni madera ni picar piedra. Es un personaje muy rápido en picar piedra y madera. Y aquí sería el barco que nos ha hecho naufragar desde Vela, que ha chocado contra la isla y no se ha dejado aquí. Estamos en una isla que podemos recaptar tanto flores como madera, como piedra. Pero por ahora estoy a tope de todo. Luego tengo aquí un horno que por ahora no he utilizado. Supongo que será para fundir metales. Y lo que son los árboles son estos. Podemos recoger madera con estos árboles. Luego tenemos estas rocas para recoger piedra. Y sobre todo madera y piedra hay que recogerla muy rápido porque si no se desaparece. Y luego ahora os voy a enseñar el constructor. Estoy construyendo como si fuera una mina. Aquí tengo al constructor, que es este personaje Lila, que me está construyendo lo que parece ser un auxiliar de la mina. Le quedan 6 minutos para terminar de construir eso. También he habilitado estas 3 minas. Antes estaban condenadas las puertas y ahora están abiertas. Lo que pasa es que no me deja entrar. Supongo que le falta aún el auxiliar de la mina que me lo está construyendo. Falta aún 6 minutos. Luego también hay minas, pero con las puertas condenadas deben ser de otros metales preciosos. Por ejemplo, estas minas están con la puerta condenada. Como veis, aquí hay unas puertas condenadas. Será para otros metales preciosos y por ahora no las tengo habilitadas. Será nivel 2 o eso. Ahora sale la antorcha porque llega la noche y por lo tanto me gusta cuando voy con la antorcha porque queda así muy interesante. Luego estos son montañas. Son montañas que sube rápidamente el personaje. Estos árboles frutales también podemos conseguir madera. Se hace la noche más profunda y por lo tanto la luz de la antorcha la necesitamos más. Y como veis estas montañas se sube, se recoge piedra. Antes he plantado dos árboles. Vamos a ver cómo van esos dos árboles que van creciendo. Por ahora no domino mucho el juego. Estoy de nivel 1, pero básicamente ya más adelante dominaré más el juego. Pero estos son los dos árboles que van creciendo a un ritmo bastante fuerte. En dos días, mira cómo se han puesto estos árboles. Que supongo que también este y este son los que he hecho crecer granada. Estos dos verdes. Y hasta aquí nada más. Es un juego bastante interesante. Estoy en nivel 1. Supongo que conforme pase al nivel 2 se irán mejorando todo. Hasta aquí nada más.